El río Paraná este martes mide 38 centímetros por debajo del cero en la escala, es decir, dos centímetros menos que la última medición registrada en el día de ayer. La bajante del curso de agua vuelve a acelerarse y no deja de sorprender. En una semana, el Paraná registra 62 centímetros menos y en un mes un metro veinte. De hecho, la situación obliga a los responsables de prefectura a realizar las mediciones cada dos horas a fin de mantener actualizados los registros. En escenarios normales, esos controles se hacen cada 12 horas. La situación del río permanece lejos de sus parámetros normales y lleva 291 días, con niveles inferiores al límite de aguas bajas, a pesar de las mejoras registradas en el mes de octubre, según se informó desde el Instituto Nacional del Agua. Se señaló asimismo que la sequía actual en casi toda la cuenca del Plata arroja como resultado un déficit hídrico que se fue agudizando, reduciendo la disponibilidad del recurso en todos los países de la región. Se explicó que a la sensible disminución en los aportes a los numerosos cursos fluviales de la alta cuenca, se sumó también una disminución gradual de las reservas en los embalses, emplazados en la mitad norte de la alta cuenca del río Paraná, en Brasil, situación que no se ha mejorado durante este mes de diciembre, en plena temporada de lluvias estacionales. Los caudales entrantes al tramo compartido del río Paraná con Paraguay, sufrieron una fuerte reducción al comienzo de marzo de 2020, motivando al sistema de alerta del Instituto Nacional del Agua a realizar un seguimiento especial ante un escenario muy poco frecuente que pronto se constituyó en extraordinario. Las previsiones para los meses siguientes tampoco son las mejores.